Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. ¿Quieres deleitar a tu familia con un postre reconfortante y fácil de hacer? Este pudín de pan es la respuesta. Con ingredientes simples que probablemente ya tienes en tu despensa y sin necesidad de encender el horno, este dulce clásico es perfecto para cualquier ocasión. Y sin más que decir, preparemos este delicioso manjar. Para esta receta vamos a usar 6 bolillos, bollos o pan francés como ustedes lo conozcan y les recomiendo que sea de un día o dos días antes para que el pan no esté tan suave. Bueno, lo que vamos a hacer es cortar o hacer pedazos nuestro pan de esta manera. Miren, recuerden que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información así que por favor chequen la cajita. Vamos a preparar una mezcla de 3 leches, para eso vamos a estar usando una lata de leche condensada, esta es leche dulce, una lata de leche evaporada y dos tazas de leche entera y vamos a usar dos cucharadas de vainilla. En un tazón vamos a colocar la leche condensada. Ahora vamos a agregar la leche evaporada. Agregamos la leche entera y las dos cucharadas de vainilla lo mezclamos todo muy bien estaremos usando un globo para batirlo todo muy bien miren, vamos a verterlo aquí sobre el pan vamos a remojar muy bien el pan y vamos a reservar un poco bueno vamos a mezclarlo para que el pan se humedezca muy bien aquí con las 3 leches una vez que hagamos esto lo reservamos estaré usando una barra de mantequilla y esto lo voy a llevar a derritir en el microondas aquí tengo la mantequilla derritida lo reservamos yo lo llevé al microondas por 30 segundos nada más vamos a usar 5 huevos vamos a empezar a abrirlos uno por uno para asegurarme de que estén buenos vamos a darle una ligera batida aquí tengo los otros ingredientes que vamos a usar vamos a estar usando un octavo o una pizca de canela molida vamos a estar usando la ralladura de un limón vamos a usar media taza de pasitas y una cucharada de harina todo uso harina de trigo vamos a rallar el limón solamente la parte amarilla esto le va a ayudar a resaltar el sabor a este postre aquí tenemos las tres leches que reservamos voy a incorporar los huevos batidos también vamos a incorporar la mantequilla derritida le colocamos la canela molida la ralladura de limón y ahora vamos a batirlo todo muy bien ya que esté todo bien mezclado vertemos nuestra mezcla ahora vamos a incorporarlo todo muy bien para que se vaya distribuyendo toda la mezcla que le pusimos aquí sobre el pan para que agarre sabor y para que quede bien bien humedecido el pan ahora vamos a mezclar las pasitas con la harina lo mezclamos muy bien esto lo hacemos para que las pasitas no queden todo en el fondo del molde sino que queden por todo el postre bueno ahora se lo vamos a incorporar aquí donde tenemos el pan y lo vamos a mezclar todo muy bien y si por primera vez nos estás viendo te invito a que te suscribas a nuestro canal toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper sencilla súper fácil y muy muy deliciosa como esta receta que estamos preparando el día de hoy miren esto es súper sencillo bueno ahora vamos a dejarlo que se siga humedeciendo el pan mientras vamos a preparar el caramelo para preparar el caramelo estaré usando media taza de azúcar y dos cucharadas de agua a fuego medio bajo vamos a preparar nuestro caramelo aquí ya tengo un sartén listo vamos a agregar el azúcar le agregamos el agua lo mezclamos para que todo el azúcar se humedezca ya empezó a burbujear nuestra azúcar es aquí donde vamos a estar muy pendientes para que no se nos queme miren aquí ya va agarrando color y antes que se me queme lo voy a retirar de la estufa y con el mismo calor se va a ir derritiendo estas bolitas que aún están enteras y por aquí tengo el molde que voy a usar es un molde redondo tiene 8 pulgadas de diámetro por 3 pulgadas de alto bueno vertemos nuestro caramelo en nuestro molde una vez que lo saquemos de la estufa o que ya esté totalmente derritido ya que esto se carameliza muy pronto en cuanto se enfría lo ponemos de lado para que el caramelo quede en todo nuestro molde nos ayudamos con una servilleta para sujetar el molde porque esto se calienta demasiado así que hay que tener cuidado bueno aquí vamos a estar usando una olla porque vamos a cocinar a baño maría este postre que estamos preparando el día de hoy aquí ya tengo una rejilla lo colocamos ahí vamos a agregar agua para que ya se vaya calentando el agua bueno ahí está la estufa está a fuego medio alto vamos a taparlo para que se caliente más rápido esta molde que estoy usando lo ingraseé un poquito con mantequilla antes de verter el caramelo ahora estaremos usando un poquito más de pasitas lo vamos a colocar en el fondo esto le va a dar una buena pinta a nuestro postre y ahora a colocar nuestro pan aquí humedecido todo ya bien mezclado vamos a presionarlo muy bien para que quede bien compacto ok esto ya es lo último lo vamos a presionar muy bien vamos a cubrirlo con papel aluminio pero antes le voy a pasar un poquito de mantequilla ahí ya le puse un poquito de mantequilla vamos a cubrirlo aquí nuestra agua ya está hirviendo vamos a colocar nuestro molde con mucho cuidado el agua que le puse le llega a mitad del molde así que ahí está muy bien vamos a taparlo bajamos nuestra estufa a fuego medio y vamos a cocinarlo por una hora después de una hora vamos a ver cómo va el budín de pan miren cómo se ve vamos a retirarle lo que es el aluminio lo vamos a hacer con mucho cuidado para no quemarnos miren nada más cómo se ve esta delicia vamos a hacer la prueba del palillo o del cuchillo vamos a insertarlo para ver si ya está listo miren esto sale limpio completamente limpio miren esto quiere decir que ya está cocido así que vamos a apagar la estufa y ahora pues vamos a retirarlo de aquí de la estufa vamos a dejarlo que se enfríe por lo menos una hora y después de una hora lo vamos a meter al refrigerador para que se enfríe por lo menos unas tres horas o también lo pueden dejar toda la noche aquí ya tenemos nuestro budín completamente frío es momento de desmoldarlo vamos a usar una espátula para despegar las orillas de las paredes del molde lo volteamos en un plato grande vamos a darles unos pequeños golpecitos para que vaya desprendiendo vamos a levantar el molde y ahí ya tenemos listo nuestro budín miren que delicioso se ve vamos a cortar un pedazo para probar este delicioso budín espero y lo preparen y lo pueden acompañar con una tacita de café ahorita nos vamos a servir una tacita de café y van a ver que esto queda delicioso esto quedó buenísimo así que ahora vamos a servir una tacita de café y esto va a ser todo por hoy mi gente así que muchas gracias por ver nuestro vídeo así que cuídense mucho Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo